Y yo te prometí Hasta el final del océano Mi linda escúchala O día naciste, o día creciste O Marcito Tu sonido hiciste Yo te Añar a tu sí Estar En cielo de Dios te cuida contigo O Marcito reporto A todas mis banderas Las gatitas a Josécito el fuerte Los chicos enamorados Vamos a odiar a su esposa Michelle San José de fuerte El famoso chiquito va a ser hermosa Para Pequemani y sopa tanga Jalín de Chaco Jalín de Chaco Primera rama A día Noventa y siete Oye Oye Van Y una vez Y yo te prometí En el hospital Hacimos Bocas de loba Hacimos En cielo cochila Para más abuela Conchoto respiti La chaga y queso Chaco Oye Barrego Espeza Lobita Cuchala Por rayona El lugo Cipo Oye 25 Chaco 24 Para Echar chorizo Lido Bajatero Estar Aquí La hermosa Y unidad, te cuesta, y no es tarde, las cicas del pistón, siempre tienes al sabor, si te llevo, dar mi amor creo, año 97, y unidad, la chiquita y nada se ha mirado, y su amor es pillo, unidad 99, y unidad, para el cuento y cruce de ajo, te pones de liche, a mi amarillo, una rosa y otra vez, donada la rosa, porque te quiero. ール, en cambio elنا de amor, de mis examples te llamo,رو, tu Kristina, barrio, tu Pablo San Antonio, el cuento, eres una razas, de misины, la mata tripa, 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 oye Chino, los matitos protocos, para el pato grande quiero, de Chico,aku, el Charly papi, el capis es poca, mi dedo, yo soy el bello de Simona, el chevo Melón, las dos amados con bonas, para el títeres la toda pescada, si demands, recho, de dos meses, Paña 97 No soy el sol ni la luna Solo quiero decirte que este camino No te cambio por ninguna Hermosa carmenita niña de cristal En los galpones de los osos César poderoso Siempre, siempre Paña 97 Yo te prometí Paña 97 Noces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!